Estás escuchando Alcalá Día a Día con Sonia Panteón. Las 10 y 31 minutos de la mañana es martes 14 de mayo. La pasada semana se inauguraba, digamos, oficialmente la cuenta atrás para la llegada de la Feria de Alcalá de Guadaira y se hacía con la presentación del cartel de feria y también del pregonero, que va a ilustrar con sus palabras la preferia de Alcalá de Guadaira. El pregonero es Jesús Gómez, con quien hablaremos en estos días previos a la Feria de Alcalá de Guadaira. Hoy tenemos al otro lado del teléfono al autor del cartel, Alberto Rubio. Muy buenos días, Alberto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Alcalareño, un chico joven que ha estudiado conservación y restauración del patrimonio en la Universidad de Sevilla. Una persona que además, un artista que ha estado muy vinculado a la ilustración religiosa a través de carteles para la Semana Santa, carteles para la Pasión en Sevilla, ABC, la Hermandad de Santa Marta. También has ilustrado el pregón de la Semana Santa del pasado año y has hecho trabajos como los trinarios de Triana, portadas de algunos boletines de las hermandades, sobre todo de nuestra ciudad. Y ahora pues te ha llegado esta gran oportunidad de crear este cartel de feria para la Feria 2019. Llegó por designación, ¿no, Alberto? Así es, así es. ¿Y cómo se siente uno cuando le llaman para comunicarle que ha sido la persona elegida para ilustrar la Feria de Alcalá de Guadaira? Bueno, pues en principio muchísimos nervios porque, claro, es algo que todo pintor alcalareño puede aspirar, como yo, que soy muy joven, pero a la vez pues mucha responsabilidad porque, bueno, es algo que ven muchísimas personas, que tiene que llegar a un público pues bastante amplio. Pero bueno, yo lo he hecho con muchísima ilusión y espero que pues haya llegado al mayor número de casas posible. Bueno, para cualquier artista que se precie, pintar un cartel de esta categoría, pues como bien dices, supone también responsabilidad, pero también mucho riesgo. Y has elegido para pintar este cartel de feria una técnica con la que te sientes muy identificado, que es el grafito y sobre todo mezclado con el bolivic, que es como te has dado a conocer como artista. Así es. Cuéntanos, ¿en qué se basa esta técnica? ¿Cómo la podríamos describir? Pues, te comento, yo lo que he querido es plasmar prácticamente pues lo que yo realizo como artista. Quería que, además de ser identificativo del pueblo, pues identificativo de mí como artista. Claro, la firma se tiene que ver. Claro, quería salirme de las corrientes que se llevan haciendo durante muchísimos años, que ha sido siempre la misma técnica y temática e ir, pues, no sé si avanzar, pero sí era romper mucho con la temática que ya teníamos. Entonces, pues, si quieres te cuento así un poquito cómo lo he realizado. Claro, por favor. Bueno, como vemos en el cartel, pues, tenemos la imagen principal de dos mujeres que están realizadas en grafito. Esta técnica es mucho más realista que en la del resto del cartel, ya que lo que creo es un poco de atención. En estas dos flamencas, por así decirlo, tenemos como dos contraposiciones. En la que está en el fondo, tenemos una flamenca mucho más seria que mira fijamente al espectador. Está inspirada en la pintura de Romero de Torre, que era un pintor cordobés, pero que se catalogó como pintura sevillana. ¿Por qué la ha puesto tan seria? Bueno, pues, me he inspirado en el flamenco. Y es que la mujer flamenca, cuando baila, mira fijamente al espectador y tiene un aspecto mucho más serio. Y es porque para mí la feria siempre también tiene un gran ápice de flamenco. Claro. Claro, está ataviada con unos ropajes, pues, mucho más clásicos, flamencos, y luego tiene, pues, la flor de la calareón, ahora más adelante. Y delante de esta, pues, encontramos a otra mujer con un gesto en la cara como mucho más atrevido, una boca entreabierta, que no llega a mostrar una risa, pero tampoco un desensado. Con esta mujer lo que quiero representar es que la mujer en la fecha no tiene por qué ir ataviada de flamenca como tal, sino que hay elementos que las mujeres se pueden poner para sentirse flamencas y no tener por qué tener que llevar ese traje, que, bueno, que puede ser flamenco con pocos elementos. Y son como las dos pertinentes que podemos encontrar en la feria, la más desenfadada y la más clásica que se deja guiar por los canones de belleza que la feria lleva arrastrando, pues, tantos años. Alberto, estas dos mujeres que tú dices que has pintado en grafito, parecen una fotografía del realismo que desprende. Muchas gracias, pero es un dibujo, es un dibujo. Mucha gente me ha preguntado que si era una foto, pero no, no, es un dibujo. Además tiene el aspecto, te da la sensación cuando abres el cartel lo primero que ves, ¿no? Parece que detrás, en vez de 2019, lo que vamos a ver es el nombre de esa publicación de moda o esa revista de alta calidad con la que nos entretenemos cuando estábamos en la peluquería, en la tienda esperando para comprar los productos de estética o también a lo mejor en una tienda a lo mejor de ropa, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, de Sedevega. Totalmente, totalmente. Así es lo que he querido representar porque, como ya te he comentado, la feria para mí son cánones de belleza. Es decir, la flamenca es la tradición, el traje tradicional que siempre va cambiando según las modas. Entonces, para mí la feria, al fin y al cabo, es moda. Y hacer una referencia a las típicas revistas que son las que imparten moda en un país, pues me parecía una idea bastante recurrente y cada vez rompía mucho los márgenes ya preestablecidos a la hora de hacer un cartel. Pues tenemos estas dos figuras, estas dos mujeres, pero claro, lógicamente, había que representar también a Alcalá de Guadaira porque es la feria de Alcalá. Y has elegido, sobre todo, colocar ese símbolo como es el burro para nombrar al Alcalá de los paladeros y el puente romano como la historia y el patrimonio de Alcalá. Así es, todos los elementos que están, porque si nos fijamos, el puente que aparece es el puente antiguo, no es el puente como lo encontramos ahora. Sí. Y esto es porque yo he utilizado las imágenes que aparecen en el rincón flamenco de La Caña. Ajá. Debajo de los azulejos del rincón flamenco hay unos pequeños monumentos que destacan menos porque lo importante son Javier Barón, Las Villausos, los que están en los azulejos, pero debajo están los monumentos. Ajá. Entonces, como para mí, a nivel personal, es mi rincón favorito de Alcalá, quería que ese rincón apareciese de alguna forma en el cartel. Ajá. Entonces, pues bueno. Vemos incluso los vagones del tren, de los paladeros. Claro. Tuve ahí la doble vertiente de utilizar mi rincón favorito y además de plasmarlo por los monumentos de Alcalá, con la técnica de Bully Big, ya un tono más impresionista, para que vaya creando ese efecto focal que te he comentado antes, hacia la imagen central. Además, tiene el color precisamente de los azulejos. Lo que más me sorprende es que hayas conseguido colocar el reflejo del puente en el agua con Bully. Pues así es, así es. Se ha realizado un Bully. Y ya bueno, ya lo último que me queda por comentar serían los apliques en óleo, que están realizados en color albero. También con una triconografía muy importante por lo que es el albero para Alcalá. A mano derecha tenemos como un círculo que se puede interpretar de varias formas. Al estar encima del castillo puede ser como el atardecer, pero a la vez yo lo he querido representar por las plazas de toro de España a las que se suministran por el albero de Alcalá. Esta es la de Ronda, la de Sevilla. Entonces, pues quería meter por ahí el efecto de que suministramos el albero para diferencias temáticas por todo el panorama nacional. Pues la verdad que resulta, cuanto más ves el cartel y más lo miras, más impresionante resulta sobre todo por las técnicas utilizadas y la aclaración que nos haces desde la parte del propio artista, del propio autor del cartel, pues hace que sea más interesante si cabe este cartel. Alberto, ahí últimamente, en los últimos tiempos vamos viendo cómo se intenta, cómo no, pues innovar en todo el arte. Ahora tenemos técnicas también digitales, tenemos el Photoshop, tenemos muchísimas herramientas, todas ellas creo que igual de buenas para poder realizar un cartel, ¿no? Siempre tiene que estar pintado a pincel, ¿no? Puesto que para eso tenemos todas esas herramientas creativas y artísticas. Pero el público, el público ahora con las redes sociales tiende a criticar o a opinar de todo lo que ve. Y ahí es donde vamos viendo cómo se van enfrentando los tradicionalistas con los innovadores, los creativos, con los que quieren mantener la tradición. Como artista y utilizando estas técnicas y demás, te habrás visto envuelto en polémicas como esta, ¿no? Claro, sí, o sea, no me he visto en muchas. La verdad que con el cartel este, debido a su discusión, pues ha sido de las primeras, porque en mis otras obras que sí han sido protagonistas en Sevilla, como en Sevilla ya se han visto muchas más obras, con muchos tipos de técnicas, ya sea pintura digital, bolígrafo se ha visto en Sevilla u otras técnicas, no ha actuado tanto cuando una obra mía, pues, ha podido salir. Se ha asimilado de una mejor manera, ¿no? Claro, en Alcalá sí es cierto que aunque ha tenido mucha acogida, también ha tenido, pues, crítica, y era de esperar porque tampoco puede desagradar a todo el mundo. Yo sé que mi técnica es muy arriesgada, no es una técnica, decirlo, pero tampoco quería traerme una idea, sino que aunque fueran técnicas más innovadoras, que la imagen fuese clara. Y sí es cierto lo que dices, cuando haces algo tan diferente, siempre te expones a que haya personas que no conozcan esa técnica y al no conocerla, no les transmite, pero es totalmente lícito, porque al fin y al cabo es muy difícil poner de acuerdo a muchísimas personas, pero mientras haya alguien a quien le guste y mientras el artista haya podido representarse y si yo personal, yo creo que ya lo demás, pues, sobra. Además, Alberto, tenemos en cuenta que el fin de un cartel es anunciar una fiesta y que todo el mundo sepa que esa fiesta está a la vuelta de la esquina. Ese objetivo lo has conseguido con creces, ¿no?, desde el primer día con el cartel. Hombre, yo... En ese aspecto no sé qué decirte, yo pienso que sí, yo estoy muy satisfecho en el trabajo que hice y muchas personas me han hecho llegar su agradecimiento, por así decirlo, por haber hecho este tipo de cartel, pero hay otro también que no. Entonces, yo por mi parte te puedo decir que, bueno, espero que sí y que este cartel sirva en un futuro para recordar un momento determinado de Alcalá, porque para mí no solo representa la feria, sino que representa al Alcalá y como en el mundo del arte también va avanzando, porque por ponerte un ejemplo, el puente del dragón del principio pudo ser muy criticado, pudo tener controversia, pero luego, mirando a la vista hacia atrás, tenemos ahí un punto clave en el arte de nuestro patrimonio local. Todo el mundo lo ha adoptado como un símbolo ya identificativo, ¿no?, de la ciudad, que es ahora Alcalá de Guadaira. Claro, pues a mí me gustaría que con mi cartel, pues, pase lo mismo. Pues, estás seguro de que así será, sobre todo porque con tan solo dos días de vida ya está colocado en una exposición, recordemos que reside una de las salas del Museo de la Ciudad, ya que en estos momentos se puede visitar la exposición Papeles de Feria, con los 100 años de la revista de Feria de Alcalá de Guadaira, donde podemos ver, conocer cómo ha sido la cartelería a lo largo de todos estos 100 años. Podemos también leer algunas crónicas sociales, ver la publicidad, cómo era la publicidad de aquellos comercios, de aquellos entonces, cómo hemos ido evolucionando tanto socialmente como también artísticamente. Y tu cartel está ahí presidiendo precisamente esta exposición, así que ya lo único que nos queda es verlo por todos los comercios y sobre todo verlo en la Feria de Alcalá de Guadaira. Alberto Rubio, muchísimas gracias, enhorabuena por este cartel. Muchísimas gracias. Conocer toda esta técnica y la forma en la que lo habías desarrollado, la verdad que sigue siendo impresionante y cada vez que lo miras sigue impactando porque siempre encuentras algo que te llama la atención, así que mientras que podamos descubrir cosas en él, mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ti Alberto, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, pues seguimos, en 15 minutos alcanzaremos las 11 de la mañana y lo hacemos aquí en Alcalá Día a Día. Alcalá Día a Día. Alcalá Día a Día